Ahí te das cuenta que tenía ganas de hablar. ¿Por qué dice eso? No es la primera vez que Tamara usa bendita, porque ayer Beto le dio la señal para que pueda hablar. Tamara está convencida de lo que cuenta. Ella siente que con Fernanda había una relación. Ayer lo sostuvo nuevamente. Y el tema es lo que contó Karina, el control del juicio. Es la primera vez que Tamara Petinato toma la iniciativa de hacerle juicio a alguien por sus declaraciones. No, pero ella también. Ella también. Ella también, sí, Laura. Laura lo dijo ella. No escuché, que dijo Roberto. Bueno, ella dijo, lo voy a hacer juicio, pero le va a hacer juicio a Fernanda, por todos los dichos. El padre desde el viaje le dio el pago. Yo creo que Tamara le va a hacer juicio por lo que dijo de ella. Ah, capaz que ahora también. Por lo del amante. Bueno, chicos, le va a hacer juicio. Es lo que dijo ayer Tamara en Bendita. Y bueno, de hecho, hoy la vamos a escuchar nuevamente a Tamara acá en Intrusos porque la fuimos a buscar. Sí, igual me parece que hay algo que debemos decir que tiene que ver con esto de que un hombre siempre en el medio, dos mujeres peleándose. Sí, obvio. No, un hombre que no habla y un hombre que se esconde. Nunca habla. Claro, que nunca habló. Nunca habló Petinato. No estamos hablando, aparte recordemos, estamos hablando de Tamara y de Fernanda, pero acá hay una lista. Sí. Acá hay un modus operandi. Acá no es que Petinato solamente es el tema de Fernando Iglesias, ¿no? Porque si fuera... Bueno, pero también hay una cosa, con una mano de corazón también, el que vos ya has hecho muchos delitos, no quiere decir que todos los delitos sean compatibles para vos, ¿entendés? No, pero yo escuché a Emilia de Clodevil, escuché a María... Pero por qué, bueno, pero yo les pregunto por qué... Escuché a Josefina Pouso. Pero por qué con Fernanda Iglesias, por qué la gente cuestiona lo de Fernanda, y muchas, porque muchas personas dicen, salían o no, pero por qué. Lo que hablamos el otro día, en su momento se decía que tenían una relación, y ahí yo no lo puedo saber porque... Pero ella lo aclaró en la amnesto, ella dijo que no. Las únicas dos que la cuestionaron a Fernanda son a María Granata y Tamara. Claro. Además, las únicas dos que yo escuché que salieron a cuestionar a Fernanda. Bueno, pero para, no es poco, eran los que estaban con ella. Tamara no. Granata trabajó con Pouso. Granata laburó con Fernanda. Ah, no trabajó con Fernanda. Granata lo que hizo fue un mundo perfecto con Pouso. Fernanda cuenta la situación en Duro de Domar. Ah, yo pensé que sí. Granata habló de que ella escuchaba toda esa historia en la época Goano Pouso. Este es un tema. No, yo pensé que con Fernanda había estado. De hecho, Fernanda sí trabajó en un mundo perfecto, lo contó ella el otro día, sí trabajó en un mundo perfecto, pero en un momento a ella la gata es, que se llamaba a Michael Rial, y ahí entra a reemplazar a Amalia Granata. Lo contó en Lam. Y Amalia siempre tuvo buena relación con Roberto. Exacto. Entonces, para ella, digamos, esta versión que se cuenta de él es algo desconocido, porque como a ella no le pasó nada y tiene buena relación con él, lo ve como algo, como que no pasó. También es muy complejo, como decía Marcela hace un rato, es un tema tan delicado. Por un lado es creerle a todas las víctimas y por otro lado, que te pasa a veces que podés ser compañero, estar en una situación y no ver, digo, salvando las distancias, es pavo lo que voy a traer a cuenta, pero digo, cuando lo cargamos a Pampito de que dormía en la casa de Fedeval, cuando supuestamente Steffi habría estado con él, digo, si es que pasó algo o no, él estaba durmiendo y se enteró. Igual es poco feliz la comparación, porque ahí si pasó algo fue con sentido. Pero escuchá lo que dije antes, por eso hice la aclaración antes, salvando las distancias, y vos no viste nada y no te enteraste de nada y te creemos porque te conocemos. Entonces digo, es muy complejo el tema. Sí, lo que pasa es que para mí, cuando Fernanda Iglesias describe la situación, cuando hizo ese careo con Amalia Granata, que ella dice, porque no sé quién le dijo, pero la gente pensaba que ustedes, o las maquilladoras, no sé, porque habló de un canal puntualmente. Y ella dijo, no, por eso, por eso digo, no es que ellas dos dijeron, para mí se decía o para mí alguien instaló. Se decía que ellos salían. Claro, por eso, no es cierto. Tal cual, a ella me parece que es lo que está sucediendo y ella se encargó de aclarar y dijo, pero ella se encargó de aclarar y dijo, lo que ustedes creían que era, la relación no existió. Yo estaba siendo abusada y lo dijo ella, lo dijo Fernanda Iglesias en LAM. Ayer titubió Fernanda porque en un momento dijo, en un momento si yo tenía ganas de darle besos, como dando a entender que en un momento, o por lo menos es lo que yo comprendí, que le quería dar besos y en un momento ella dijo, basta, como que hubo una relación en un momento. Ah, ahora entiendo. Dijo, yo en un momento le quería dar, si le quise dar besos en un momento. Y en un momento quiso cortar la mía, puedo decir que sí, otro día. No, no fue un ejemplo. Chicos, perdón, yo entendí lo mismo. Yo interpreté eso cuando ella dijo, en un momento, si le quise dar un beso, pero después no le quise dar más besos, y él entraba a mi camarín y me metía la mano en la vagina, como bien relató, que eso sí es acoso. Cuando ella no quería y entraba en el camarín y la tocaba, era acoso. Pero en un momento entendí eso ayer. Bueno, después vamos a continuar con este tema, porque van a hablar los protagonistas, obviamente vamos a buscar a todos los protagonistas, porque Tamara Petinato, bueno, no solamente tenía ganas de hablar, sino que le va a iniciar acciones legales a Fernanda Iglesias. ¡Gracias!